Hola, soy Isabel Alonso y me alegra mucho daros cita el próximo día 28 a las 7 de la tarde, aquí mismo, que os pilla cerca, para un encuentro con José Manuel Álvarez, embajador de España en París, Domingo García, director del Instituto Cervantes de París. El tema, doble cultura, doble idioma, doble identidad, o sea, la vida panorámica. Pues me encanta este encuentro, hasta el jueves que viene, buenas tardes.